Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada, y decía, ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada, y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón, y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de sanar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Es palabra del Señor. Es palabra del Señor. Amén. 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 el Evangelio, que estuvieron muy cerca de Jesús, no les hizo bien, no por culpa de Jesús, obviamente, pero no estemos tan seguros de nosotros ser mejor que, vamos a ver ahora, los de su pueblo, llegó a su pueblo, Nazaret, que pasó algo muy curioso entre los seres humanos que puede pasar con nosotros y pasa y se repite siempre. Lo que ocurre una vez en la historia con una persona, con un pueblo, con un grupo social, puede suceder de nuevo y sucede de nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿A qué me refiero? A una actitud rara, extraña, inesperada, en su mismo pueblo, pueblito, digamos, de Nazaret, que le ocurrió a Jesús y el texto que acabo de leer. Hay otro texto que ustedes tal vez conozcan, otro pasaje, donde Jesús va a su pueblo, le dan en la sinagoga, la sinagoga no era el templo, sino el lugar donde se leía y se explicaba la Escritura, va a su pueblo, lee el texto, lo explica y les cae mal a la gente, o mejor dicho, Cristo empieza a predicar algo que él sabía que le venía bien a la gente de su pueblo, porque conocía sus defectos, los conocía por dentro. Y le cayó tan mal a la gente que se enfureció, dice que lo sacó fuera del pueblo y lo quiso despeñar a Jesús, en su propio pueblo. Algunos identifican el relato ese que acabo de mencionar, que lo trae San Lucas, con este. No sabemos, pero ciertamente en su pueblo es donde menos éxito tuvo Jesús. Y en Jerusalén, digamos, los dos lugares donde le tendría que haber ido mejor. Jesús, en este relato que he hecho, que he leído, lleva, está en el primer año de su vida pública, este, ha estado predicando y haciendo muchos milagros en Cafarnaún y todos los pueblitos de la zona, que nos suena, por ejemplo, Caná está cerquita. Este, bueno, Cafarnaún era donde tenía su residencia habitual, que era donde pertenecían Pedro, Andrés, Santiago y Juan y otros pueblitos ahí en torno al lago. Bueno, Jesús ya está residiendo en Cafarnaún y han pasado, teóricamente, tres meses. Si no es que se trata del mismo episodio aquel que este, han pasado tres meses de aquel episodio. Pero los dos se sobreponen porque está el mismo tema que vuelve a salir. Han pasado tres meses de aquel rechazo de Jesús, ¿no? Los dos pueblos están a unos 30, 35 kilómetros, que era una jornada que hacían a pie ellos habitualmente. Bueno, y allá también les ha dicho este refrán. Nadie es profeta en su tierra. Un profeta es despreciado solamente en su pueblo, había dicho en aquella oportunidad. Y esta vez le agrega en su familia y en su casa. Vamos a reconstruir un poquito este episodio. Jesús se dirige al pueblo y llega el sábado, el sábado era el día en que se congregaban a leer la Escritura y la persona que consideraban más capaz, si había un invitado o uno de afuera, lo hacían pasar. Explica y dice que se asombraban. Pero, fíjense, la gente comentaba. ¿De dónde saca todo esto? Algunas frases ponen, ¿no? No todo lo que comentaron porque sería interminable. ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos milagros? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, etcétera, etcétera? ¿Sus hermanos no viven entre nosotros? Obviamente, esto no se lo han dicho a Jesús. Jesús ya tiene elegidos los apóstoles. Esto se lo han comentado o lo han escuchado los apóstoles que estaba mezclado entre la gente ellos. Y después se lo han comentado a Jesús. No se lo van a decir de frente ahí. Por eso, Cristo les dijo. ¿A quién? A los apóstoles. Claro, un profeta es despreciado solamente en su pueblo. Y ahora agrega, es un refrán antiguo que todavía existe. Nadie es profeta en su tierra, decimos, ¿no? Y se cumple siempre. Pero ahora le agrega, en su familia y en su casa. Es un poquito duro. Hubiera sido un poquito duro que Jesús dijera esto en público. Porque estaba su familia ahí. Toda su familia era en Nazaret. Se lo ha dicho a los apóstoles, a modo de enseñanza. Le agrega eso. En su familia y en su propia casa. En su propia tierra, ¿no? Y dice que se admiraba. Los del pueblo de él se admiraron de Jesús por esta contradicción. Se creó entre nosotros. Es uno igual que nosotros. Lo vimos crecer. Hemos jugado con él de pibe, dirán. Era igual que nosotros. No estudió en ningún lado. Y resulta que de golpe es famoso en todo Israel. Entonces, dice que, es más, han escuchado su sabiduría. Algo extraordinario, bajo todo punto de vista. Y dice que Jesús se asombraba. Jesús, ¿cómo habrá sido que admiraron y asombraron a Jesús? ¿Cómo habrá sido su tontera, estupidez, contradicción o maldad, diría yo? Y ellos también se asombraron de Jesús. Y dice que los dos se asombraron. Pero cosas muy distintas. Pero vamos a indagar un poquito más. ¿Por qué ocurre este fenómeno en Nazaret? Nazaret era un pueblo chiquito. Había una cantidad de pequeños pueblos en torno al lago. Que era una zona más o menos rica. Tanto por la pesca, como por el comercio, como por la agricultura. Nazaret estaba un poquito tierra adentro. Era un pueblito muy chiquito. Puede salir algo bueno de ese lugar, decían. Jesús eligió dentro de los pueblos uno más chiquito. Y como pasa siempre, los pueblos más chicos, siempre hay pica con los más grandes y vecinos. No los lejanos. Siempre pasa, ¿no? En la Argentina pasa, en todos lados. Bueno, acá había pica con Cafarnaún. Que era un pueblo más grande, más rico, próspero, etc. En cambio, Nazaret era insignificante. Y toda la zona de Galilea había pica también. Había rencor con los de Judá, Judea, Jerusalén. La zona donde estaba el templo, donde estaba toda la clase sacerdotal, los levitas, dedicados al culto y al templo. Había mucha pica entre ambos, ¿no? Se acuerdan a Pedro, dice, tú eres galileo, como un desprecio, cuando la pasión de Cristo. No solamente es de un pueblito chico, sino que además ninguno de los doce apóstoles lo tomó de su pueblo. Los doce apóstoles son uno de Judea, probablemente Judas, el que lo entregó. Y todos los demás eran de los pueblitos vecinos. De Caná eran dos, de Cafarnaún eran cuatro. Ninguno de su pueblo eligió. No empezó a predicar por su pueblo. Empezó en la capital. Le fue mal. Siguió por Samaría, que se detestaban con los judíos. Le fue bien. ¿Se acuerdan? La samaritana, todo ese diálogo. Después viene a Galilea. Pero no empieza a predicar por su pueblo. Empieza en Caná. Hizo el primer milagro. El segundo milagro se lo hizo a otro personaje importante, le curó un hijo. Bueno, ha predicado por toda la zona. Y entonces, ni eligió un apóstol de Nazaret, ni empezó a predicar por ahí. Entonces, todo esto ha ido haciendo crecer en los vecinos, parientes, diría, conocidos, ahí de su pueblo, lo que se llama la envidia. La envidia. Fíjense ese refrán. Nadie es profeta en su tierra. Vale para los profetas, obviamente. Pero vale para cualquier persona excelente. Una persona que triunfa. De un pequeño pueblo. Dice, acá en este pueblo nadie lo valoraba. Fue a Estados Unidos y allá lo tienen como un gran científico. Para nosotros era un igual. No se destacaba. Miren, a veces nadie es profeta en su tierra. Es por defecto de el mismo, digamos, profeta, entre comillas, o la persona que se destaca. ¿Por qué? Porque lo conoce. Bueno, entonces, uno ante la prensa o a veces ante los demás, puede que no lo conocen. La vida privada, toda su historia, a lo mejor pueden llamarles la atención a algo excepcional que tenga. Pero si conocieran toda su vida, dirían, no es tan grande. Los franceses tienen un refrán que dice, nadie es grande para su secretario. Como diciendo, lo ve las 24 horas o lo ve gran parte del día y le conoce todas las mañas. Pero en el caso de Cristo no se puede aplicar eso, porque creo que no le pueden conocer ningún defecto en los 30 años que vivió entre su gente. Así que acá es al revés. No hay profeta en su tierra, no por culpa de Jesús, sino por culpa de los demás, que les molesta que alguien sea mejor. Eso se llama la envidia, nos molesta la excelencia, que otro se destaque más, que otro comparado a uno, porque se tiene envidia de los cercanos, nunca de los que están lejos, sino de los que están más cerca. Bueno, acá, obviamente, este maltrato que tienen con Jesús, una o dos veces, y de una manera notable, visible, y que la actitud de Jesús demuestra que realmente era grave lo que pasaba, porque, bueno, la vez pasada lo quisieron matar, se enfurecieron. Se ve que nadie se enoja de golpe tan rápido ante una persona de la que, más bien, piensan bien y están contentas con él. Se ve que con Jesús, por las dos actitudes, hace tiempo, por así decir, que vienen acumulando maledicencia, envidia, etc., y se ha convertido ya en un comentario del pueblo, esta molestia con Jesús. A veces se contagia eso, la envidia, la maledicencia, y empiezan el dicen qué, dicen qué, dicen qué, dicen qué, y se hace una bola de nieve. De manera que cuando llegó Jesús, empezó a predicar, se enfurecieron enseguida. Eso no se improvisa, eso viene de atrás, de hace tiempo, y en su propio pueblo. Y sabiendo esto, Jesús, va lo mismo. Y aquí va, vale, esto que leímos en la primera lectura. Le dice al profeta Ezequiel que predique, aunque el pueblo de Israel está pasando un momento pésimo. Dice, son duros de corazón, etc., se han sublevado contra mí, son hombres obstinados de corazón, endurecidos, pero dice que escuchen o se nieguen, debes hacerlo para que sepan que hay un profeta en medio de ellos. No importa, les voy a mandar lo mismo, dice, esto en el Antiguo Testamento, este profeta Ezequiel, aunque yo sé que no lo van a escuchar, le dice Dios a Ezequiel. Predicá, no te van a escuchar, pero que sepan que hay un profeta en Israel. ¿Qué significa la frase? Que esa prédica del profeta, que les declaraba sus defectos, sus vicios y los castigos que iban a recibir, que no dijeran después, no me di cuenta, nadie me dijo nada, no es culpa mía, sino al menos darles la oportunidad de corregirse. Y para los que son de buena intención, de cambiar. Esto es lo que hizo Jesús, la primera vez que les dijo, miren, traduciéndolo con mis palabras, es como si les dijera, miren, no tengan envidia, alegrense de que he venido y que estoy sembrando el bien y haciendo tanto bien en todo el pueblo de Israel. Bueno, pero vamos a pensar, vamos a ver alguna reflexión vinculada a nuestros tiempos. Uno dice, qué curioso que pase esto en su propio pueblo, en su propia familia. No sean capaces de ver, fíjense, los de su pueblo veían dos cosas. La grandeza de Jesús, de su sabiduría y sus milagros, grandeza yo diría divina, que no se explica humanamente, y por otra parte lo que habían visto, y sí, eran hijos de José, hijos de María, sus parientes, su oficio, todo correcto, pero en vez de quedarse con lo otro, o sea, ven el efecto, su sabiduría y sus milagros, tendrían que haber buscado la causa de eso. Eso es lo lógico, eso es lo natural, eso es lo que hace un corazón sano, una persona de sentido común. Luego, vamos a indagar, vamos a ver de qué se trata, pero es un hecho, una realidad que estamos viendo. Se quedan con lo otro, que no soportan la excelencia, no soportan lo mejor, que alguien de al lado de ellos los supere a todos y se haga famoso, y sea querido y escuchado por tantos. ¿Esto qué significa? Y esa ceguera, esa dureza de corazón, no viene de un momento a otro, no es un acto. La ceguera para ver el bien, la ceguera para ver las cosas justas, nobles, verdaderas, buenas, repito, la incapacidad o ceguera, estoy usando el lenguaje del Evangelio, sordera, ceguera, son los sentidos con los que percibimos las cosas. La ceguera, la sordera, la dureza de corazón, no vienen con un acto, no vienen de nacimiento, no es genético, es un hábito malo, que nace, crece y se desarrolla con muchos actos, de los actos más espirituales, los pecados más espirituales, la envidia sobre todo y la soberbia. Ese es el pecado de Israel. Y es el pecado del mundo moderno también, por eso decía que eso que pasó ahí se repite. En estos días, en esta semana, creo que ustedes estarán más enterados que yo, en Canadá se han quemado entre 6 y 10 iglesias y otras 10 las han escrachado, como se dice en la Argentina. ¿Por qué? Sí, porque dicen que unas escuelas albergue para indios, sobre todo de la zona norte de Canadá, llamadas escuelas de asimilación, algo así como las escuelas albergue nuestras, para los hijos de los indios, que se encontraban en estado bastante puro, racialmente hablando. Bueno, estas escuelas albergue ya no existen más, pero eran como 130, 160 en Canadá, creadas por el Estado de Canadá, insisto, el gobierno canadiense, y el gobierno canadiense depende de la corona inglesa, es un sistema muy particular que tienen los ingleses, una especie de protectorado. La reina de Inglaterra tiene jurisdicción en Canadá, actualmente. El Ejército jura fidelidad a la corona inglesa, en Canadá, hoy. Por eso, estas escuelas albergue, el responsable es el gobierno. Bueno, dicen que han encontrado cementerios con niños, con niños secultados, y bueno, en todo el mundo pasa eso. Mucho más en la antigüedad o 100 años atrás, que la poliomielitis, las epidemias eran imparables, en un albergue se contagian rápido, no tenemos los recursos de ahora, bueno, nada, nadie sabe nada, pero han encontrado esto, y por supuesto, los que decían los antiguos, en el Imperio Romano, invaden los bárbaros cristianos a los leones, hay sequía cristianos a los leones, es un dicho popular de la época de las persecuciones, pasa un terremoto, explotó un volcán, cristianos a los leones, siempre la culpa la tenían los cristianos, es un refrán que había en esa época. Bueno, ahora algo parecido, por supuesto que ahora el mundo está tan ideologizado, que, por así decir, las mentiras, la ideología se basa en la mentira sobre la realidad, corren fácil y tienen éxito y tienen prensa. El responsable de estas escuelas es el Estado de Canadá, en el último término, la corona inglesa, pero bueno, los gobernantes de la época, pero no, la culpa la tiene la Iglesia. La Iglesia hizo una obra maravillosa, la mayor, más de la mitad de estas escuelas, estaban a cargo de órdenes religiosas, masculinas y femeninas, hicieron un trabajo fantástico. Ellos dicen, el enojo no es tanto porque digan que estos niños los mataron, no, no hay ninguna prueba de nada, pero ya la gente empieza a pensar, empieza a imaginar, y para eso no cuesta mucho. Claro, dicen que hubo un plan del gobierno de probar una, como estos chicos tenían mala nutrición, este, claro, los regímenes de comida de los indios, ahí en unas zonas terriblemente frías, en invierno se traen bajo cero, generalmente tienen un solo alimento, de manera que, desde el punto de vista nutricional, estaban débiles. Entonces, dicen que el gobierno, dicen, había creado una especie de, este, alimento balanceado, para darle a los chicos, pero era para exterminarlos. Esto es un verso que se hace en hoy. No sé si es verdad o no, pero tiene la culpa el gobierno, no la iglesia. Pero bueno, la iglesia tiene la culpa, la iglesia tiene la culpa, a quemar las iglesias, y el primer ministro, Trudeau, que es mazón, le ha dicho al Papa, le he mandado a decir, y a la iglesia, que tiene que venir ahí a Canadá a pedir perdón. Espero que no lo haga. Dicen que algún obispo pidió perdón. No, los que tienen que pedir perdón son los del gobierno canadiense, o la corona de Inglaterra. Algunos se dieron cuenta, porque voltearon todas las estatuas de la reina de Inglaterra. No me parece todo mal eso, porque los ingleses han sido muy abusadores, pero no precisamente la iglesia. La iglesia es una obra extraordinaria en Canadá. Es más, ellos, la acusación no es tanto de que los hayan matado estos niños, que son hasta ahora, creo que 115, que han encontrado un cementerio, nada. De todos lados se muere la gente. Esas escuelas existen desde 1860. Lo que acusan a la iglesia es de ser cómplice de un avasallamiento cultural. Avasallamiento cultural. Una, este, lo que llaman un genocidio cultural. Porque a esos chicos, al enseñarles a trabajar la tierra, a vestirse de otra manera, a dormir en una cama con sábanas, colchón, a aprender artesanías, a aprender francés o inglés, la lengua de Canadá. Las dos son lenguas canadienses. Aprender religión, aprender un código moral, etcétera. Eso es invasión, avasallamiento, genocidio cultural. Porque destruimos la cultura indígena. ¿Qué cultura indígena? Estudien un poquito la cultura de los iraqueses, de los hurones. Hay muchos relatos y hay muchos mártires. Los indios tienen que pedir perdón por los martirios. Canadá francés es fundado por la iglesia. Monreal, esa isla enorme, que es hoy una ciudad gigantesca, Monreal, nació como una especie de asentamiento de laicos y sacerdotes y consagrados para evangelizar a las tribus indígenas que vivían en un estado de absoluto salvajismo. Y les llevaron todo. Les enseñaron a construir casas, a defenderse del invierno, a tener otros cultivos, a pescar, a todo lo que enseñaban junto con el catechismo. Hay muchos testimonios ahora, pero no van a tener prensa, yo he escuchado algunos, de agradecimiento a la iglesia que, gracias a lo que le dieron a esa escuela, aprendió a leer, aprendió a escribir, estudió una carrera y ahora lleva una vida decente. Yo he conocido indios en 4x4, que tienen un carné de indios, carné de Canadá, el documento, y yo digo, no, no tiene ninguna cara de... Bueno, están los barrios indígenas de Canadá, es como dijera el barrio Malvinas, bueno, esto es el barrio indígena, autos cero kilómetros, todos tienen autos cero kilómetros. Bueno, gracias a quienes, gran parte de eso, a esta asimilación, es decir, enseñarles, como hicieron los jesuitas en el norte argentino con los guaraníes o los salesianos en la Patagonia o los francicanos y los jesuitas en Chile con los indios. ¿Eso es imperialismo, avasallamiento cultural? No, es enseñarles la verdadera cultura humana y cristiana. El avasallamiento cultural es lo que están haciendo ahora, es lo que se hace ahora en la Argentina al imponernos la doctrina del género, eso es avasallamiento cultural, es exactamente al revés de lo que dicen los que promueven esto y tienen prensa, y tienen prensa. Grandes mentiras y esto daría para mucho más, simplemente cuento esta anécdota, cuando el Papa visita Canadá se acercaron desde lejos, vino, por supuesto, en un auto cero kilómetros, como los he visto yo, el jefe de todas las comunidades indígenas, les repito, vienen en auto cero kilómetros y tienen casas mejores que las nuestras que tenemos acá, a darle gracias al Papa Juan Pablo II por la obra de la Iglesia que es gigantesca y es heroica que hicieron en Canadá con los pueblos indígenas. Y si hay alguien culpable ha sido el gobierno, los gobiernos de inspiración liberal o ahora de izquierda. El jefe disfrazado de indio con todas las plumas como en las películas, viene, está la foto con el Papa, búsquenlo, Juan Pablo II vino a agradecerle eso y muchos otros también. Pero bueno, estas grandes mentiras que corren y muchos cristianos se las creen, es lo mismo que pasó ahí. Les molesta la Iglesia, les molesta Cristo y mienten y ven porque está patente la obra de la Iglesia, es visible. Sacaron del monte, de la selva, de esos lugares terriblemente fríos y uno ve las casas, los colegios albergues son una mansión que acá no tenemos. Ahí vivían. Pero ahora dicen, claro, es fácil crear refiriéndose al pasado que no lo hemos vivido una gran mentira. invertir, falsificar los hechos. Bueno, no podemos quedarnos callados como le dijo Dios al profeta o como hizo Jesús en su tierra, sabía que le iba a ir mal, pero que sepan que hay un profeta en Israel. Que el mundo sepa que la Iglesia no es que tenemos el sentido de ser dueños de la verdad como nos acusan. Los cristianos hemos conocido la verdad, se llama Jesús, se llama Cristo, es el bien, es la única redención, el único rescate que tiene la humanidad de todos sus males es Jesucristo y no podemos quedarnos callados que sepan que hay un profeta en Israel. Que el mundo sepa y ojalá Canadá sepa a raíz de esto y los católicos reaccionen y el episcopado y los obispos y el Papa que hagan ver la obra que ha hecho anónima en gran parte que han hecho tantos misioneros que han entregado su vida por esa gente. Aunque sepamos que vamos a ser más recibidos, que vamos a ser criticados. En Canadá como en la Argentina todos los días hay algo sobre lo cual molestarse, reaccionar, indignarse. Pero no es por defendernos nosotros, por defender intereses personales, sino simplemente porque tenemos la obligación de ser luz. Y en cada situación aunque sea hasta familiar diría yo como Cristo fue a su casa de su familia que sepan que somos cristianos, que sepan que conocemos la doctrina de Cristo, la predicación de Cristo porque no inventamos nada, simplemente transmitimos. Que sepan siempre los que están cerca nuestro que hay un profeta en Israel, que Cristo está vivo y sigue hablando por su iglesia. Hagamos la profesión de fe. Creo en un solo día. en un solo día. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!